No entiendo. Solamente hazlo. No, no entiendo. Te vi. Hay ciertos límites. Eras un lobo. Pues entonces, señor, ¿sabe usted que yo no tengo esos límites? El pesimismo no ayuda de mucho, señor. Tú eres la persona más pesimista que conozco, Iván. ¿Qué sugieres que haga? ¿Eh? ¿Ha considerado matarme? ¿Te has muerto? ¿Qué si mataste a mi hijo? No confía en mí. Tanto como tú, ni un gramo más ni un gramo menos, Iván. El único enemigo que tengo en mi vida eres tú. Usted es su único enemigo. Pero eso no cambia nada entre tú y yo. Seguimos sin entendernos y... Así lo va a funcionar, eso es lo que tú quieres. Confianza, señor. Iván. ¿A dónde vas, señor? ¡Máteme! ¿Qué? ¿Qué? Hubiera costado que no saliera vivo de eso. ¿Me va a matar? No sé, señor. Gracias. Iván, me estás poniendo nervioso. Tres. 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 ¡Gol! Tres. ¡Gol! ¿Qué? Y... Más...